¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos? Pero el trinidad de amores de bonito nevera Parece el alquil genial Y siempre en sus tradiciones Actualmente a navidad Con sus blancos algodones ¡Ay, ay, ay! Si hay mierda, hay nub siete soñes Que existen la cera detscreen de amores Cuando la nieve se sube, el bosque se ve verdores, el bosque se ve verdores cuando la nieve se sube. Se sube como una lube y quedan las impresiones a mirar que se descubre la hermosura de sus poderes. Hay alegría, hay niebla, hay nubes, soles, que es esta sierra de mirar de amores. Y al final y su región, con rumbo a Calpante Serra. Y con rumbo a Calpante Serra, al final y su región, va a ser una nubes, soles, que con ubicaba en la sierra. Nació de inspiración, hace de un campo a la niebla. Hay alegría, hay niebla, hay nubes, soles, que es esta sierra de mirar de amores. ¡Aplausos!